En la enfermedad celíaca, doctores, definitivamente hablamos de una enteropatía inmune debido a la exposición, a la intolerancia a una proteína llamada gluten. Entonces, esa intolerancia al gluten es lo que se conoce como el nombre de enfermedad celíaca. ¿Y dónde encontramos esto? En alimentos como el trigo, en alimentos como la avena, como la cebada, como el centeno, que tienen ciertas proteínas que justamente van a desencadenar una respuesta inmunitaria. Por ejemplo, ahí están los nombres respectivos. El trigo tiene gliadina, que es el más importante, la avena, la avenina, la ordeína de la cebada, la secalina del centeno, que finalmente son los que van a activar la respuesta autoinmunitaria y que finalmente va a llevar alteración en la mucosa intestinal. La epidemiología nos dice que es más frecuente en mujeres, ¿ya? Por alguna razón, igual que en endocrinología, las mujeres, recuerden, están más susceptibles a problemas funcionales crónicos, a problemas endocrinos, etc. Pero el comportamiento es bimodal en la presentación en cuanto a la edad en la enfermedad celíaca. Se presenta a edades tempranas, o 8 o 12 meses de edad, y luego en la tercera, cuarta década de la vida. Entonces tiene un comportamiento bimodal. Muy bien. Dentro de los factores de riesgo, acuérdense que hay una predisposición genética importante, ¿no? Así como artritis reumatoide, que se asocia a HLA DR1, DR4, ¿no? Lupus DR2, DR3. La espondilitis anquilosante, con el HLA B27. La enfermedad celíaca, acuérdate entonces, ese dato, se asocia al HLA DQ2, DQ8, ¿ya? DQ2, DQ8. Sobre todo con el DQ2, es el más importante. Esa es su predisposición genética. Luego hay otros factores, ¿ya? Como el factor del antecedente familiar. Familiares de primer grado afectados, el síndrome de Down, trisomía del par 21, diabetes mellitus tipo 1, donde hay un déficit absoluto de insulina. La tiroiditis autoinmune también, o el déficit selectivo de la IGA, ¿correcto? Por eso acá acuérdate de las 3D. Down, diabetes, déficit de IGA, ¿ya? Down, diabetes, déficit de IGA. Eso va con enfermedad celíaca, ¿ya? Acuérdate de esa manera. Muy bien. En el diagnóstico vamos a ver, pues, que los síntomas típicos, ¿no? Son problemas de diarrea. Una diarrea crónica, ¿no? Malabsortiva, malabsortiva, porque vamos a ver ya que se produce atrofia de vellosidades. Distensión abdominal. Desnutrición, porque es malabsortiva. Entonces lleva la desnutrición a la baja de peso. Y en el caso de los niños, pues, se retrasa el desarrollo normal. Hay una alteración en la ganancia de peso, o sea, en la ganancia ponderal, en la estatura, en la talla, ¿no? No gana peso, no gana talla un niñito. Ah, con diarrea malabsortiva. Mucho cuidado. Pensar en enfermedad celíaca. Y acá aumenta una D más, que es la dermatitis herpetiforme, que es la manifestación dermatológica de la enfermedad celíaca. No es producido por herpes, ¿no? Es herpetiforme, o sea, las lesiones son parecidas a herpes, vesículas, como estamos viendo ahí en las zonas extensoras del codo. Eso se produce por depósito de inmunoglobulina A en la piel. Entonces, y es por eso que la predisposición es déficit, ¿no? Selectivo de la IgA, porque se deposita en la piel. Entonces, acuérdate, mira, varias D en la enfermedad celíaca, ¿no? Down, diabetes mellitus, déficit selectivo de IgA, dermatitis herpetiforme, que es su manifestación dermatológica. Y aumenta el riesgo de linfoma de células T. Muy bien. Entonces, cuando tenemos la sospecha clínica, buscamos confirmar el diagnóstico. Y el primer estudio es la serología, la búsqueda de anticuerpos, porque es una enteropatía inmune. Y el primer anticuerpo que se solicita es el que tiene más sensibilidad. ¿Cuál es? La antitransglutaminasa. La antitransglutaminasa es el anticuerpo más sensible. ¿No es cierto? Muy bien. Y el más específico es el antiendomicio. El antiendomicio es el más específico. Acuérdate, endomicio específico, ¿no? Muy bien. Y la antigliadina es el que menos sirve. ¿Ya? La antigliadina es el que tiene menos sensibilidad y especificidad. Entonces, ahí están tus anticuerpos, que son útiles, cuyos títulos altos ya no se pueden estar confirmando el diagnóstico de enfermedad celíaca. Incluso también hay prueba genética. Podemos pedir esto, ¿no? Al HLA de Q2. Entonces, esa susceptibilidad genética es bastante frecuente, hasta un 80% en los pacientes con enfermedad celíaca. Y tiene alto valor predictivo negativo. Alto valor predictivo negativo. Entonces, con eso podemos orientar el diagnóstico cuando, en este caso, tenemos la clínica, ¿no? Pero en algunos casos todavía sigue la duda, ¿no? Los títulos de anticuerpos no son tan altos. Puede que la susceptibilidad genética no esté presente, etc. Entonces, en casos de duda, finalmente el que nos va a confirmar es la biopsia. Y te recuerdo muy bien la biopsia porque hay una alteración típica en la enfermedad celíaca. ¿Qué va a salir en la biopsia? En la biopsia de una enfermedad celíaca nos van a salir ciertas alteraciones. La más precoce es esta. Empieza a infiltrarse linfocitos a nivel intrepiteleal. Luego ya viene lo característico, ¿no? La famosa hiperplasia de las criptas. Y lo más grave y tardío que es la atrofia de vellosidades. Entonces, en ese orden, incluso hay una forma de clasificar, la clasificación de March. Que nos indica cómo se va alterando, ¿no? La mucosa del intestino. Entonces, primero hay infiltración linfocítica. Luego hiperplasia de criptas. Y finalmente la atrofia de vellosidades. Por eso te preguntan, ¿cuál es la alteración anatomopatológica característica de la enfermedad celíaca? Ahí está. Hiperplasia de criptas. Atrofia de las vellosidades. Tratamiento definitivamente la dieta, ¿correcto? La dieta estricta, ¿ya? Hay que evitar ciertos alimentos que contengan gluten. Y por el contrario, dar otro tipo de alimentos. ¿Qué sí podemos dar en la enfermedad celíaca? Podemos dar, en este caso, maíz. Podemos dar soya, ¿no es cierto? Maíz, soya, arroz. Pueden consumir sin ningún problema, ¿no? Lo que no pueden consumir es, pues, trigo, cebada, avena. Eso está contraindicado, ¿no? Por la persistencia o por la intolerancia al gluten, ¿no? Por eso en algunos restaurantes preguntan, ¿no? Si uno es intolerante al gluten, ¿ya? Para justamente seleccionar. Entonces, no se puede dar cebada, trigo, avena. Lo que sí puede consumir es soya, arroz, maíz, etc. Y en casos refractarios, porque la dieta es lo más importante, ¿ya? 90% de los pacientes van a responder a la dieta, ¿ya? Pero en casos refractarios ya se hace uso de la corticoterapia, ¿ya? De la corticoterapia. ¡Gracias! Música Música Gracias por ver el video.